¡Vuelva arriba! ¡Vuelva arriba! ¡Dale, dale! Esta ciudad hay que mantener la raya. ¡Vive España! ¡Arrestadlos! ¡A todos! ¡Anacleto! ¿Qué hace ahí? ¿Está loco? Profesor, puede irse. Lo haré cuando libere a mis estudiantes. Me casé con un hombre bueno. Ahora necesitamos sangre. Mi honor, como caballero y como oficial, es proteger y amparar al inocente. Y lo son mis defendidos. Ya, esto es un crimen y usted lo sabe. Usted está siendo cómplice de un asesinato, comisario. ¡Viva la Guardia Anticia! ¡Viva la Guardia Anticia! ¡Viva la Guardia Anticia! ¡Viva Cuba Libre! 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 ¡Juego! ¡Viva Cuba Libre! 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 ¡Viva Cuba